La consultora en Economía de la Salud, Margarita Petrera, señaló que solo el 31% de los afiliados más pobres al seguro integral de salud logra atenderse cuando se enferma. El presidente de las comunidades del área de influencia del proyecto Conga, Raúl Díaz, pidió a Gregorio Santos que se siente para dialogar. A sí mismo, pidió dejar de lado los fines políticos y económicos para que la empresa privada y las comunidades puedan trabajar. De trascendencia nacional, así calificó el presidente de la Corte de Lima la demanda del Ejecutivo de resolver la acción de amparo contra el fallo de Javier Villestein a favor del grupo Colina e informó que ésta se resolverá aproximadamente en seis meses. Teherán prepara una ofensiva diplomática con el objetivo de conseguir la liberación de centenares de iraníes apresados por rebeldes sirios. Los combates continúan en el centro de Alepo entre el ejército y los rebeldes sirios. Los observadores de la ONU anunciaron que abandonarán la ciudad de Alepo para proteger su vida, debido a que aún continúan los combates. Tito, un irresponsable provinciano, llega a Santiago para ponerse a las órdenes de Rudy, una revista negociante de autos. La historia transcurre durante un fin de semana en el que Tito se dedica a rumbear con la hermana de Rudy. Esta es una película en la que los personajes buscan una felicidad utópica entre bares, callejuelas y hoteles de mala muerte. Eleno narra el ascenso y la caída del talentoso y turbulento Eleno de Freitas, estrella de fútbol interpretado por Rodrigo Santoro. Este drama gira en torno a la pasión que el balompié despierta en un país como Brasil. Este drama gira en torno a la rusia de la vinyl. Este drama gira en torno a la rusia de la arquitectura con la puridad de la Vegeta. Estela yaşan d market gratitude. Este drama gira en torno a laorería de la recuerda. Eleno de un lado de todos los personajes usan deticos. ¡Gracias!